Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta las noticias más importantes del día. Buen día. Hoy es sábado 21 de agosto de 2021. Puerto Plata y Espaillat ocupan el cuarto y quinto lugar con más contagios por COVID. Santo Domingo, República Dominicana. Las provincias Puerto Plata y Espaillat ocupan el cuarto y el quinto lugar, respectivamente, con más casos positivos detectados del nuevo coronavirus, de acuerdo al boletín epidemiológico número 519, divulgado por el Ministerio de Salud Pública. Mayoría de armas pautadas para destruirse por interior y policía presentaban óxido y deterioro. En presencia del presidente Luis Abinader, comenzó ayer el proceso de destrucción del primer grupo de las 1,751 armas de fuego que han sido recolectadas en los primeros dos meses de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana Mi País Seguro. La mayoría de esas armas presentaban un elevado nivel de óxido y deterioro. Gabinete de la Política Social aclara largas filas por Súperate se produjeron por inclusión de nuevos beneficiarios. El Gabinete de Política Social aclaró que las largas filas registradas el pasado jueves en el punto GOV de la Plaza Comercial Megacentro en procura de la tarjeta de asistencia social Súperate se produjeron por el proceso de la inclusión de 500,000 nuevos beneficiarios. Un año escolar marcado por los desafíos. El primer año de gobierno de Luis Abinader tuvo como eje principal un año escolar fuera de las aulas debido a la pandemia del COVID-19 y marcado por los desafíos y contratiempos que implicó el uso de las tecnologías por la modalidad de clases a distancia. El 71% de los reclusos extranjeros en cárceles del país son haitianos. En las cárceles dominicanas están privados de libertad 2,029 extranjeros, en su mayoría haitianos, equivalente al 7,7% de la población general carcelaria, que según reporte hasta el día 18 de agosto pasado ascendía a 27,047. La Constitución no puede modificarse bajo un estado de emergencia. Para lograr la reforma constitucional que pretende impulsar el presidente Luis Abinader tendría que descontinuar las declaraciones de estado de emergencia en que se encuentra la República Dominicana debido a la pandemia del COVID-19. Para ampliar esta y otras noticias acceda a listindiario.com. Para Listín Diario, soy Dani León. Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó las noticias más importantes del día.